Duro, porque ese es el término, es el tema de finanzas personales. Y otra cosa muy importante, donde tenemos un registro muy importante, agradecemos mucho el seguimiento que hemos tenido, es en el hashtag Máquina Financiera, donde tenemos ordenada la información para que puedas llevar a cabo tu emprendimiento o tus emprendimientos. Ahí está paso a paso cada uno de los puntos que debes desarrollar para el emprendimiento que se te ocurra. De modo que en arroba gerenciatodos puedes tener una visión general de la economía nacional y mundial, una visión de finanzas personales, de economía a través del hashtag Economía Fácil, por supuesto de gerencia, de lo que están desarrollando, de todas las ideas que tienen todos los gurúes o los gurús de la gerencia a nivel global. Y, un detalle muy importante, quien quiera ver los programas anteriores, quiera oír los programas anteriores, puede hacerlo a través de nuestro Twitter o visitar nuestra página web www.verenciaparatodos.com y estoy haciendo toda esta información, la estoy hoy transmitiendo con mucho vigor porque hemos tenido a través de arroba gerenciatodos preguntas relativas a eso, a personas que necesitan la información anterior o quieren, bueno, toda esa información pueden buscarla a través de los hashtag y en nuestra página web gerenciaparatodos.com Hay otra página que también quiero recomendar que está dentro de la constelación de servicios y aplicaciones de gerencia para todos que se llama axnthinktank.com Ahí también tienen información relativa a conocimiento. Gracias a todas las personas que han visitado estas dos páginas para alimentar sus emprendimientos. Ya regresamos en Gerencia para Todos el primer programa de gerencia en Venezuela. Gracias.